En el contexto de las actividades por el aniversario 97 del natalicio de Fidel Castro Ruz, se presentó el libro Una deuda impostergable, de Alberto Albariño Atiénzar, jefe de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental del Palacio de la Revolución. Las 11 semblanzas, o las 14 semblanzas que componen el texto, constituyen un homenaje del autor a Fidel y a la juventud que inició la revolución en Cuba. El autor recorre un periodo intenso y largo de la lucha contra la dictadura batistiana. Agradecemos el gesto de honrar a esos jóvenes y aportar a la necesidad de forjar en ellos valores. Salvar la historia es salvar a la patria, señaló Santiago Jerez Mustelier en nombre del sello Abril que tuvo a su cargo la edición del libro. René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, expresó que la presentación de este libro es un regalo que hace Albariño a la historiografía cubana. Ha saldado una deuda que tenía con el comandante en jefe.